En este vídeo te hablaré de la convivencia escolar, que es uno de los temas más importantes dentro del ámbito educativo. Además, explicaré los distintos problemas o conductas que perjudican esta convivencia y la intervención para mejorarla. Antes de profundizar en la convivencia escolar, vamos a comenzar hablando sobre el término general de convivencia. La convivencia, según Ortega, se refiere no sólo a compartir un lugar físico, sino al reconocimiento de los que comparten por distintas razones, escenarios y actividades. Deben intentar compartir un sistema de convenciones y normas en orden que la vida conjunta sea lo mejor posible o al menos no haya grandes conflictos. La convivencia escolar es la interrelación entre las distintas personas que conforman la comunidad educativa para propiciar un clima adecuado y favorecer el desarrollo integral del alumnado. La escuela tiene el objetivo de que todos los miembros de la comunidad educativa cumplan sus derechos y responsabilidades. Pero la convivencia necesita un aprendizaje. Por ello, promover una convivencia positiva y desarrollar actitudes de empatía va a construir relaciones basadas en el respeto y la aceptación. Uno de los mayores problemas a los que se enfrentan las instituciones educativas es la diversidad de alumnado, por lo que el sistema educativo debe ofrecer una respuesta educativa que garantice el derecho a una educación digna. Es importante crear un buen ambiente social. Para ello, podemos basarnos en el aprendizaje cooperativo, que es una herramienta para la mejora de la convivencia escolar. Los conflictos son problemas que han existido siempre en los centros educativos. Por ello, uno de los problemas más frecuentes que perturban la convivencia escolar en todas las instituciones educativas es la violencia. Este problema dentro de las instituciones educativas se define como violencia escolar, que se entiende como una conducta o agresión que se produce dentro del entorno educativo. Pero este comportamiento negativo no solo se produce entre el alumnado, también se puede dar del alumno al profesor y viceversa. El acoso escolar o bullying se entiende como una forma de comportamiento violento que sufren los jóvenes dentro del sistema educativo. En la actualidad, en España, ha habido un aumento notable del porcentaje de bullying. Hoy en día, existen seis tipos de acoso escolar diferentes. En primer lugar, estaría el acoso físico, que se diferencia en dos grupos. Acoso físico directo, que se refiere al maltrato físico, todo lo que tenga que ver con comportamientos agresivos, ya sean golpes, patadas o empujones. El acoso físico indirecto se refiere al robo o al daño del material escolar de la víctima, con la finalidad de asustarla o aterrorizarla. En segundo lugar, encontramos el acoso psicológico. Se produce a partir de conductas que atentan contra la dignidad moral de la persona, con la finalidad de deteriorar la autoestima de la víctima. En tercer lugar, vamos a hablar del acoso verbal. Es el más parecido al acoso psicológico. Se produce mediante insultos y vejaciones a la víctima. En cuarto lugar, estaría el acoso relacional o social. Se produce cuando se pretende aislar o excluir socialmente a una persona del resto del grupo. En quinto lugar, el acoso sexual. Se produce por comportamientos inadecuados de contenido sexual. Por ejemplo, hacer chistes o comentarios sexuales, propagar falsos rumores sexuales o incluso cuando se produce el abuso sexual. En sexto y último lugar, el ciberacoso o ciberbullying. En la actualidad, las nuevas tecnologías se han convertido en una herramienta imprescindible de las nuevas generaciones. Cada vez son más los beneficios de las tecnologías. Pero el uso excesivo de teléfonos móviles, ordenadores o tables también pueden perjudicar. Hoy en día, uno de los mayores problemas que sufren los adolescentes es el ciberacoso, que es el acoso o intimidación a una persona mediante un medio digital, es decir, lo que se considera acoso virtual. Para la gestión de conflictos, en los centros educativos existen los planes de convivencia, que son programas para gestionar y favorecer la convivencia escolar en el colegio. Pero no solo existen estos planes de convivencia. Dentro de los centros educativos se han puesto en marcha programas de mediación escolar, que son otra de las herramientas utilizadas para la mejora de la convivencia escolar. La mediación escolar se puede entender como una estrategia de resolución de conflictos. Se basa en una serie de métodos y valores centrados en educación para la paz. Enseñar a convivir es uno de los objetivos principales del sistema educativo. Por ello, el sistema educativo, especialmente los docentes, tienen un rol fundamental. Deben adoptar medidas para la prevención del acoso escolar, es decir, seguir prácticas y actuaciones educativas adecuadas para construir una buena convivencia escolar. Y por último, en España se han creado multitud de entidades, asociaciones y organizaciones comprometidas a combatir y erradicar el acoso escolar. Una de las asociaciones más conocidas en España es NACE, que se centra en desarrollar proyectos para ayudar y asesorar a las víctimas de acoso escolar y a sus familias. Gracias. 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 Gracias.